RENO 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 Stop! Si no te va, me voy a ir a la otra vez. Teeno, te va a ir! Si! Si, si! Si, si! Si, si, si! ¿Cómo tú, eh? ¿Aquí, tú, eh? ¿Cómo, ¿cómo, de acuerdo? ¿De todo esto? ¿Terminado en el mundo? ¿Cómo, ¿qué? ¿Cómo, ¿qué? ¿Cómo, ¿qué? ¿Cómo, ¿qué? ¿Cómo, ¿qué? ¡Gracias! La verdad es que yo ¿Perdad con el amor? De más de 100% Te va a dolor Y te va a sentirse pata No, 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 no Es que no te va a dolor Si ¿Verdad? Si, ¿Verdad? 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 Si, Si ¿Verdad que el amor ¿Verdad? ¿Verdad a tiempo a tiempo a tiempo ¿Verdad? ¿Verdad? No, no, de pronto no, nunca de haber ya, ¿sí? sí, ¿sí? ya, ¿sí? ya, ¿sí? ya, ¿sí? ya, ¿sí? ¿etí, ¿no? ¿por qué? ¿por qué? ya, ¿por qué? okey ¿Cómo se puede ver? Aquí está la noche. Es 15.30 ya. Ya está. Si es como si a la �xi, ya. ¿Para? 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 ¿Para ¿Para? Para la tienda? ¿Para? ¿Para, para la tienda? ¿Para, para la tienda? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sasamo, ya! ¡Sasamo! ¡Sasamo! ¡Sisi! ¡Oh! ¡Jadi lo masih bisa senang-senang di kolam renang gue setelah lo nacauin semua rencana gue lo itu emang bener-bener gak tau diri ya lo udah gak buat gue gagal jalan sama dua cowok itu desa-resa lo pikir lo bisa kabur gitu aja dari gue oke, hari ini lo emang berhasil tapi jangan pernah harap teman-teman lo ini bakal ngelindungin lo dari gue Hai, Jo! mana, Jo? itu disitu mana sih? tadi dia sembunyi disitu tuh mana sih? ya, udah pergi deh lo berdua apa-apaan sih? lo berdua sengaja kan ngebohongin gue gak lucu tau gak? oh, lo berdua udah ngatur ini semua ya lo berdua udah ngerancanain ini semua di mana sih sih? kabur kemana dia gue mau bikin perhitungan nama ah, 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 ah gue udah berdua abu gak Rangsek lo ya syukurin mw enak kasihan lo lo tuh ya ¡Verdad, detrás de comer, ¡bue! ¡Makaya, casas! ¡Makaya, casas! ¡Makaya, casas! ¡Suscríbete al canal! Udahlah sih, lupain semuanya Lupain kegilaan kamu untuk punya kaki permanen Dan satu lagi Kamu itu selalu bertindak sebelum berpikir Kali ini percaya sama aku sih Percaya Kamu lupain semuanya Sebelum semuanya terlambat Percaya sama aku sih Nampain lo berdua disini Tidak ada tempat lain apa untuk pacaran Bukan yang gitu, Al Alah Emang lo berdua gak tau sopan santun ya Pacaran disini Lihat ya Kalau sampai teman-teman gue tau Apalagi kalau sampai Jotau Biar rasa, Al Terima kasih telah menonton! Alah Dium Biar rasa, Al Quальная ¿Has visto lo he visto? No, Jo. Si no se ha visto con Reno, ¿sí? ¿Sí? ¿Eso? Ya, ya, ¡oh! Se ha visto que no se ha visto con Reno, porque ya tiene lugar más seguro. ¿Ya? ¿Más? ¿Coba, Jo? ¿Dios de nuevo en ruas ganchas? ¿Quién me estábamos conmigo? ¿No sepanjamos muy bien, ¿no? ¿Bóng, Jo? ¿Dios? ¿Dios. ¿Dios, Jo? ¿Dios, Jo? ¿Qué tipo de cojasо de nuevo en tus maiz cubo? ¿Dios de nuevo en depromanecer? ¿Qué tipo de cojaso conmigo? ¿Dios de nuevo en usosтом reto comodelo, ¿por qué no vamos aнять con él? ¿ yo bohón yo alicia bohong jangan dengarin alicia dia salah faham masa coba joe dia berduaan di ruang ganti kalau merenang gue atau sepan santun banget kan ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué opinas de su reacción? ¿Quién quiere decir que ella está queriendo a ti? ¿Quién quiere ir a ti? ¿Quién quiere decir que ella se va a ir a ti? ¿Quién quiere decir que en el mundo no hay nadie que es lo que pueda tener que recibir a ti, ¿Quién quiere? ¿Quién quiere recibir a ti? ¿Quién quiere recibir a ti? Y todo esto significa que para que ella se vuelva. ¡Va a la nación! ¿Quién quiere decir que es verdad? No hay otra cosa que harapé de la humanidad. Estoy muy contento. Estoy muy contento si lo entiendes. Vamos a ver. ¡Dito, Kuo! ¿Como? Escuchemos nosotros. Mejor si… Jume, mungin emang shock melihat keadaan lo yang sebenarnya. Tapi tolong jangan buru-buru pergi dulu. Jume, mungin butuh waktu sebentar untuk mikir. Dan mungkin suatu saat nanti Jume bakal bisa nerima lo apa adanya sih dengerin kita. Jangan dengerin mereka sih… Mereka juga punya masalah jahat sama kamu. Saya pula. Ren, please. No, 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 no. No, no, no. Yaitu seekor ikan, seekor putri duyung. Aku ingin bertahan, biar aku kagitin. Sah, lo udah nyuruh Sisi bertahan? Tapi kok gue malah gak yakin ya, Joe bakal mau balik ke sana. Nah, mungkin gak sisa Joe bisa suka lagi sama Sisi setelah tau kejadian Sisi yang sebenernya. Kayaknya Joe tadi tuh keliatan shock banget, sah. Pokoknya kita harus tetap optimis, Moe. Semuanya juga beresiko. Malah, bisa-bisa Joe gak mau. Pokoknya kita tunggu aja. Biasanya kan, orang kalau udah cinta mati, bakal nerima apa adanya orang yang dicintai. Mudah-mudahan ya, sah, Joe kayak gitu. Kalau aja, Joe bilang aku cinta kamu ke Sisi. Pasti sekarang Sisi udah jadi manusia kayak kita. Punya kaki permanen. Hah, jadi selama ini, Kak Sisi pengen jadi manusia. Pengen punya kaki kayak aku. Yah, kalau kayak gitu, syaratnya cuma nyuruh Kak Joe. Bilang aku cinta padamu. Dan gampang banget. Terserah apa mendapat kamu. Yang jelas aku cinta sama kamu, Joe. Aku cinta sama kamu. Joe. Apa masalah besar kalau setengah badanku ini adalah ikan? Dia cinta aku. Dia gak cinta aku. Dia gak cinta aku. Dia gak cinta aku. Dia gak cinta aku. Ya, dia gak cinta sama aku. Terus aja nangis. Percuma. Toh, dia juga akan balik lagi ke kamu. Karena dia juga gak cinta sama kamu. Kamu sana aja, dia mendingan pergi. Aku lagi mau sendirian, gak mau diganggu. Air mata kamu terlalu berharga untuk dibuang-buang. Cuma untuk manusia itu sih. Dan aku gak akan pergi tanpa kamu. Aku pun yakin. Kalau semua ini... Enggak akan sia-sia buat aku. Terima kasih. Gracias por ver el video. Pero ¿qué es la otra? Ya, yo también se hagan a interrogation. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién se hagan a visión? ¿Jo? ¿Jo? ¿Quién estáis aquí? ¿Quién me metiendo con Sissy? ¿Quién lo meto enkel a ella? ¿Ayo? Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Gila! ¿Qué es lo que pasa? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No te hablando como lo que hago! ¡Yo, no te digas de eso! ¡No te lo dices de mi alma! ¡No te lo obsesí como yo! ¡No te lo dices de nosotros!!! ¡No te lo dices de eso! ¡No te lo dices de ti! ¡Jo! Jo! Jo, tunggu! Kak Jo! ¿Por qué yo así? ¿Por qué yo no entiendo así? ¿Cuántas veces te hablo conmigo? ¿Cómo se haces conmigo? Seguro que yo realmente debajo conmigo conmigo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video